Hola, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Es que en el grupo hay unos compañeritos que dicen que están esperando ingreso. Sí, ya los acabé de autorizar. Yo creo que ya los que estaban ahí pendientes ya... Ah, listo. Listo, profe. Gracias. John, el fondo está cool, dice John. Ni sé cuál fondo tengo, ¿sabes? Pero bueno. Ay, homen, muchachos. Bueno, listo, muy bien. Ya les comentaba yo que hoy damos inicio a las tutorías de la última unidad de nuestro curso. Ya este curso va llegando a su final. Estamos en la unidad número 4 correspondiente al tema de trigonometría. Hoy conmigo vamos a ver, digamos, una introducción al tema de trigonometría, que ustedes de alguna manera tienen que tener algún conocimiento previo porque ustedes ya por allá en bachillerato vieron el tema de trigonometría. Recuerden que es una parte de la matemática que se trabaja en el décimo grado. Ya para algunos hace un tiempo ya significativo que vimos el tema, para otros de pronto es más reciente. Pero bueno, vamos a mirar hoy básicamente dos cosas. Vamos a enfocarnos un poquito en lo que es trigonometría como tal. Vamos a hacer un poquito de historia de dónde viene el estudio de la trigonometría, que es una rama muy apasionante de la matemática, incluso una de las más aplicadas. Ahora les cuento básicamente en qué se puede aplicar la trigonometría como disciplina y como parte de la matemática. Vamos a recordar un famosísimo teorema, que es el teorema de Pitágoras. Incluso precisamente en el video que ustedes debieron haber visto por allá al inicio del curso, en el foro de presentación, había un video del Pato Donald en el mundo de las matemáticas y mencionaban a Pitágoras. Pitágoras realmente fue una persona que aportó bastante al desarrollo de la matemática y particularmente al estudio de la trigonometría como tal. Y vamos a ver algunas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Vamos a hablar un poquito de lo que son las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo y de pronto hacer un par de ejemplos después de las relaciones trigonométricas en el triángulo para que ya dentro de ocho días o la semana entrante, no recuerdo muy bien la fecha que tenemos programada o que tienen programada la reunión con la prof. Guillian, entramos a resolver unos problemas muy particulares que requieren de dos teoremas que se llama el teorema de la ley de Senos y el teorema de la ley de Cosens. Pero bueno, esos dos teoremitas los vamos a dejar para la próxima clase. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la trigonometría y cómo les digo el teorema de Pitágoras. Bueno, yo creo que ya hay catorce estudiantes aquí, creo que podemos dar inicio pues a nuestra clase del día de hoy. Vamos a proceder a compartirles la pantalla. Listo, muy bien. Y me confirman que estemos viendo una presentación donde dice trigonometría. ¿Estamos bien compañeros? Sí. Perfecto, listo. Ah, bueno, voy a... No, yo no estoy, profesor, no, dice presentación, presentación, Jorge Iván Zuleto-Rego, pero no muestra nada. Espérate, yo vuelvo y la comparto entonces. Me parece extraño. Ah, sí. Sí, 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 no, no, no. Bueno, compañerito, ¿me confirman? Nuevamente, ¿qué pena ver ustedes? Sí, señor, ahí sí, ya. Yo ya por acá, sí. Listo, vale. Bueno, vamos a mirar entonces. Espérame, yo me acomodo aquí con mi tabla. Y empezamos a hablar un poquito de trigonometría. Bueno, muchachos, a ver, lo primero que podemos ir mencionando, hombre, es el nombre de trigonometría. Resulta que, digamos que la trigonometría es una de las ramas más antiguas de la matemática, incluso data de antes de los egipcios, cuando ellos precisamente usaron conceptos trigonométricos para poder construir las famosísimas pirámides y todas estas construcciones, pues, milenarias que están en la cultura egipcia, ¿cierto? Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, es decir, de la palabra per se, de la palabra como tal, yo puedo descomponer la palabra trigonometría en tres partes. Primero, una parte que va de tri, otra parte que va de gono, y otra parte que va de metría. Básicamente, cuando algo se refiere a tri, pues, siempre estamos haciendo referencia a tres. La palabra o el sufijo griego gono viene de ángulo, no vayan a pensar otra cosa, ¿cierto? Ángulo. Y cuando hablamos de metría, pues, obviamente hablamos de medida. De tal forma que, si fuéramos a definir, a definir qué significa la palabra trigonometría, pues, tendríamos que definirla como la parte de las matemáticas que estudia las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo. Esa es como la trigonometría, repito, es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo. No voy a entrar en materia aquí a recordar lo que es un ángulo y qué tipos de ángulos son. Eso lo vamos a ver de pronto en el desarrollo como tal de la clase. Vamos a ir recordando algunos conceptos. Listo. Sin embargo, sí es importante aclarar que inicialmente la trigonometría hace su estudio en un triángulo muy especial. Ese triángulo especial en el que se desarrolla inicialmente la trigonometría se llama el triángulo rectángulo. Listo. Triángulo, rectángulo. Ya sabemos de entrada que todo triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Tres lados, tres ángulos internos. Solo que el triángulo rectángulo es un triángulo muy especial en el que, digamos, uno de los ángulos internos cumple una característica fundamental que es precisamente el de tener una medida igual a 90 grados. Pero bueno, eso, como les digo, vamos a irlo recordando poco a poco en la medida en que vaya avanzando la clase. Muy bien, algo de historia. Hay una, digamos, una situación muy interesante, muchachos. Antes de Cristo, en el 287, antes de que naciera Jesucristo, ya había un indicio de que la Tierra era curva precisamente. Y a uno le han, digamos, inculcado en la escuela de que no, que realmente, incluso cuando Cristóbal Colón descubrió América, que realmente no fue Cristóbal Colón, fue Américo Vespucio. Ya sabemos, por ejemplo, la historia. Pero bueno, se le atribuye a Cristóbal Colón, que descubrió América, que en ese momento, por allá en 1492, todavía se pensaba que la Tierra era plana. Entonces, aquí, ¿por qué me dicen que antes de que naciera Jesucristo en el 287, antes de Jesucristo un señor llamado Eratóstenes, pues ya podía o estaba midiendo incluso el radio de la Tierra? Y en efecto fue así. Realmente, los datos históricos hablan de que desde antes de que naciera Jesucristo, o sea, 300 años casi antes de que naciera Cristo, ya muchos estudiosos matemáticos daban cuenta de que la Tierra era una esfera, una cuasi-esfera. De tal forma que Eratóstenes desarrolló un método muy, muy interesante para poder hacer o medir, digamos, el radio de la Tierra como tal. Aquí, pegado a esta diapositiva, hay un video. Yo quiero que le tengamos una visualizada muy rápida para que conectemos un poquito el tema de la historia con el tema trigonométrico, porque es muy interesante que en ese tiempo Eratóstenes, usando unos conceptos muy sencillos, entre ángulos, utilizando el Sol como tal, en una época muy especial del año, que es el equinoccio de verano, en la que los rayos del Sol caen totalmente perpendiculares sobre la Tierra, utilizando dos escenarios geográficos, que era por un lado la Torre de Alejandría, y por otro lado unos pozos, digamos, donde la comunidad de Hasuán sacaba el agua, que eran unos pozos profundos. Hasuán actualmente está en... bueno, esa población ya no existe, pero actualmente es lo que conocemos como Irak. Listo, entonces vamos a ver este video, es muy cortico, pero me parece un video muy bonito, en el que podemos ver la aplicabilidad de la matemática en un contexto histórico donde realmente las herramientas eran casi nulas, inexistentes, donde los avances tecnológicos, pues eran nulos. Y quién creyera que el cálculo que Eratóstenes hizo de medir el radio y la longitud de la Tierra, pues si bien no fueron exactos, porque ya en este momento están totalmente verificados esos datos, pero sí son datos que encontró Eratóstenes muy, muy aproximados a lo que es la realidad. Entonces, ¿me confirman que estemos escuchando el video, porfa? ¿La estamos escuchando, chicos? No, profe, yo no lo estoy escuchando. Yo tampoco. Ay, Dios mío, Dios mío. No sé por qué a veces me ponen tanto problema. Pero vamos a darnos la maña, muchachos. Vamos a presentar toda mi pantalla. Ah, no me va a dejar. Ay, hijo de pucha. No, no me deja compartir el audio. Ah, qué pesar. Bueno, listo. Ahí se los quedo viendo. Yo se los voy a compartir. Es un video que está en YouTube incluso, entonces no hay problema. Se los voy a compartir por el chat de la reunión, de tal forma que ustedes puedan posteriormente, digamos, escucharlo y verlo, porque es bien interesante. Veanlo que es bien bonito. No es ni incluso ni difícil de entenderlo. Está muy sencillo, chicos, el entender este video. Pero bueno, ahí se los comparto. Ah, qué piedra. La piedra que me pase eso. Y no sé por qué, no me lo dejo compartir. Pero bueno, listo. Ahí se los comparto ahorita en el chat. Como les decía, pues básicamente lo que hizo Eratosthenes, pues es algo muy sencillo. Simplemente en una época del año donde los rayos del sol caen perpendicularmente sobre la Tierra, se ubicó en unos pozos y en ese momento a mediodía el sol al caerlo perpendicularmente alcanzaba a iluminar la parte del fondo de los pozos de esa ciudad que era Hasuán. Y en ese mismo momento, en ese mismo momento, esos rayos en una población cercana a Hasuán que era Alejandría, donde estaba la Torre de Alejandría, pues ya los rayos allá no caían perpendiculares, sino que caían formando determinado ángulo. Lo que hizo Eratosthenes fue simplemente hacer unas prolongaciones, no sé si alcanzan a visualizarlas aquí, prolongando simplemente la Torre de Hasuán hacia el centro de la Tierra y prolongando los rayos y los pozos hasta el fondo de la Tierra, encontrando simplemente que este ángulo de aquí era congruente o igual con el ángulo de acá y haciendo unos cálculos sencillos, pues lograba determinar el radio y la longitud de la superficie terrestre. Pues algo bien interesante, pero bueno, vamos a dejarlo para que ustedes lo alcancen a visualizar. De todas maneras, chicos, la trigonometría, pues, como les decía ahorita, es un término de origen griego que proviene de tres palabras, el tri, el gono, que significa triángulo, tri de tres, gono de ángulos, la única figura geométrica que tiene tres ángulos es el triángulo, y metrometría, que viene de medida. Entonces, por lo tanto, decíamos que la trigonometría simplemente es la rama de las matemáticas que se encargan de la medida, de estudiar las relaciones entre las medidas de los triángulos. ¿Listo? Muy bien. Bien, vamos a ir otra vez a presentar aquí. Para que visualicemos entonces esto. Muy bien. Esto ya lo habíamos visto, pues, entonces, en su momento. Me confirma nuevamente que estamos viendo la presentación. ¿Vale? Bueno. Ahora, cuando vamos a entrar ya en materia a estudiar esa parte, o esa trigonometría, que como decíamos, estudia las relaciones entre las medidas de los ángulos de un triángulo, lo primero que tenemos que recordar es un teorema que vimos por allá hace mucho en el bachillerato. Ustedes recuerden que en matemática hay tres formas de expresar las verdades. La primera forma se llama los axiomas, la segunda forma se llaman los teoremas, y la tercera forma se llaman los corolarios. ¿Qué es un axioma? Un axioma es algo tan, pero tan, tan evidente que para aceptarlo ni siquiera necesita demostración, o peor aún, ni siquiera se puede demostrar. Hay muchos axiomas en la matemática. Uno de ellos es el que dice que por un punto pasan infinitas rectas. Eso es un axioma, y eso es algo tan evidente que no se puede ni siquiera demostrar, sino que todos lo aceptamos como una verdad absoluta, el hecho de que por un punto pasen infinitas rectas. Otro tipo de metodología o de método para enunciar las cosas en la matemática son los teoremas. ¿Cuál es la diferencia entre un teorema y un axioma? Resulta que los teoremas son verdades absolutas que ya se aceptan como verdades, pero porque fueron demostradas. ¿Listo? Obviamente nosotros en nuestro curso no vamos a entrar en materia a demostrar teoremas. Eso no hace parte de nuestro curso de matemáticas operativas, pero sí es interesante saber que cuando ustedes les hablen de un teorema es porque alguien tuvo que demostrarlo. Ahorita vamos a hacer el ejercicio con el teorema de Pitágoras, que es uno de los teoremas que más formas de demostración tienen. Ahorita vamos a recordar qué nos dice el teorema de Pitágoras y cómo se demuestra. Y la tercera forma de enunciar las cosas en matemáticas se denominan los corolarios, es que los corolarios simplemente son como conclusiones de los teoremas. ¿Listo? Entonces aquí hay, esto lo denuncio como una propiedad, pero realmente es un teorema. Y es una propiedad fundamental que ya fue demostrada. Siempre, chicos, siempre, 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 en cualquier triángulo, en cualquiera, la suma de las medidas de los ángulos internos va a dar 180 grados. Siempre, en cualquier triángulo. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro de ahora en adelante para esta unidad. Cualquier triángulo que le pongan, usted siempre ya puede saber que cualquiera que sean las medidas de los ángulos internos, esa suma de esas medidas siempre nos va a dar 180 grados. Y eso, pues, recordando que los grados simplemente son una estrategia que se usa para medir, para medir los triángulos, para medir los ángulos, ¿cierto? No sé si en el bachillerato recuerdan que existen tres sistemas para medir ángulos. Uno de ellos es el que utiliza los grados, que se llama el sistema sexagesimal. Otro de ellos es el que utiliza los gradientes, perdón, que se llama el sistema cíclico. Y un tercer sistema para medir ángulos, que se llama el sistema hexadecimal, que utiliza los gradientes. ¿Listo? Esto, digamos que son las tres formas, pues, para medir ángulos. Nosotros, pues, obviamente nos vamos a referir solamente al sistema sexagesimal, que, repito, es el que utiliza los grados para medirlo. ¿Listo? Y resulta simplemente de dividir un ángulo de giro completo, es decir, una circunferencia, en 360 partecitas de igual tamaño. De ahí surge un grado. Si paran a preguntarles a ustedes, ¿pero, y qué es un grado? Un grado es la 360ª parte de un ángulo de giro completo. ¿Listo? Ya en el sistema cíclico, como les decía, la unidad de medida es el radian, que es otra medida totalmente distinta, no vamos a entrar en materia con eso, y en el sistema hexadecimal, como les decía, la unidad es el gradiente. ¿Listo? Entonces, por el momento, le repito, nosotros vamos a utilizar los grados. Entonces, en ese contexto, la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre nos va a dar 180 grados. ¿Vale? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, les digo, porque lo vamos a necesitar posteriormente. Bueno, sin embargo, muchachos, como yo les decía al inicio, nosotros vamos a trabajar la trigonometría en un triángulo muy, 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 muy especial. Y ese triángulo especial en el que vamos a trabajar se llama el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica fundamental que tiene todo triángulo rectángulo? Que hay un ángulo interno cuya medida es de 90 grados. ¿Listo? Esa es la característica que yo tengo que tener en cuenta cuando me dicen que un triángulo es rectángulo. Y aquí, observen, no sé, aquí, igual cuando el ángulo que es recto se coloca, es un cajoncito, no una curvita. ¿Listo? Cuando el ángulo es recto, siempre vamos a decir y a señalarlo con un cajoncito indicando que esa es la medida de 90 grados. Ahora, en ese triángulo rectángulo, compañeros, los lados toman nombres muy especiales o muy especiales. Digamos que los dos lados que forman entre sí el ángulo de 90 se van a denominar catetos, mientras que el lado que es por un lado más grande porque siempre, siempre, yo llamo la desigualdad triangular precisamente, siempre, siempre, en un triángulo rectángulo va a haber un lado mayor a los otros dos. Ese lado mayor se llama la hipotenusa. O simplemente podemos decir que la hipotenusa simplemente es el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Siempre, siempre, la hipotenusa va a ser el lado más grande o el lado que está al frente del ángulo recto o ángulo de 90 grados. Repito, y los dos laditos que forman el ángulo de 90 se van a denominar catetos. Entonces, de ahora en adelante y por un buen rato vamos a estudiar situaciones que suceden al interior de triángulos rectángulos. Lo primero que tenemos que estudiar es precisamente el que conocemos nosotros como el teorema de Pitágoras. Realmente Pitágoras encontró una situación muy, muy, muy interesante en el triángulo rectángulo. Vamos a ver si soy capaz por aquí antes de ver esta animación que les tengo aquí voy a agregar una nueva diapositiva y vamos a ver si soy capaz de hacer un ejercicio aquí. Vamos a suponer, chicos que por aquí tenemos un triangulito. Vamos a pintarlo por aquí y me van a disculpar si de pronto no me surge muy bien. Esperen un momentico a ver si de pronto aquí exacto. Vamos a dibujar este triangulito me disculpa si no me sale muy bien pero ahí perdón vamos 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 aquí listo ahí más o menos ¿qué pasa con este triángulo, chicos? este triángulo este triangulito que acabé de dibujar ahí que ya se me borró es que es bien difícil manejar en la tablita, muchachos pero bueno me van a tener ahí un poquito de paciencia uh listo supongas bueno, muchachos ah, se borra esta barraca no sé por qué pero bueno vamos a suponer que es esto listo este triangulito es un triángulo rectángulo aquí o sea que este ángulo ya sabemos que mide 90 grados listo si nos ponen ese rectangulito ahí quiere decir que mide 90 grados eh vamos a suponer por un momento que eh nos dieron las las longitudes de cada uno de esos lados listo en este caso vamos a suponer que este ladito de aquí vale ocho ocho centímetros ocho unidades lineales listo ok eh que este de aquí a ver permítame un segundito yo borro todas estas cositas de aquí para que no se nos quede un feito permítame un segundito ¿ustedes si están viendo la figurita o no? sí señor sí bueno entonces vamos a suponer que esta de aquí como les decía vale ocho centímetros esta de aquí vale seis centímetros y este que es el lado más grande pues simplemente vale diez esos datos no los dieron listo muy bien ahora resulta compañeros que por alguna razón eh vamos a construir unos cuadraditos unos cuadraditos sobre cada uno de los lados de ese triángulo o sea me tocaría construir un cuadradito aquí cuadradito ahí me disculpan que no quede tan cuadrado otro cuadradito aquí y este es el más teso voy a construir otro cuadradito por aquí ¿listo? muy bien este cuadradito ok bueno ahí más o menos ustedes recuerdan muchachos como se calcula el área de un cuadrado o sea la medida de la superficie ¿cómo hago yo para calcular el área de un cuadrado? ¿se acuerdan? el área de un cuadrado simplemente me dicen que es el producto del lado por el lado en otras palabras me dicen que es el lado a la 2 entonces empecemos a calcular los las áreas de cada uno de estos cuadrados empecemos por este que estoy aquí más o menos pintando con color amarillito ¿quién es capaz de calcularme el área de ese cuadrado? ¿cuánto sería el área de ese cuadrado? 36 exacto si este ladito del triángulo es 6 y construimos ese lado este cuadrado sobre ese lado quiere decir que este vale 6 este vale 6 y este vale 6 luego el área llamemos este cuadrado 1 el área de ese cuadrado 1 va a ser simplemente 6 por 6 que es igual a 6 a la 2 que es igual a 36 ¿sí o no? ya sabemos que este cuadrado 1 tiene un área de 36 ahora vamos a calcular el área del otro cuadrado vamos a calcular el área de este cuadrado ¿cierto? y ya sabemos si pintamos esta área con azulito vamos a calcular toda esta área ¿bien? ¿quién me dice cuál es el área del cuadrado 2? porque sabemos que si este ladito vale 8 y es un cuadrado la característica de un cuadrado es que todos los lados son iguales este vale 8 este vale 8 y este vale 8 entonces ¿cuál es el área del cuadrado 2, muchachas? ¿cuál es el área del cuadrado 2? 64 8 por 8 exacto muy bien es 8 a la 2 es decir 64 muy bien y por último vamos y calculamos el área de este cuadrado el área de este cuadrado que construimos sobre la hipotenusa si la construimos sobre la hipotenusa y la hipotenusa vale 10 quiere decir que todos estos laditos valen 10 este vale 10 y este vale 10 entonces calculemos cuánto es el área del cuadrado 3 que vamos a pintarla con un color verde este vamos a calcular esta área ¿quién me dice cuánto es el área del cuadrado 3? 100 ¿y cómo lo calculaste? 10 por 10 exacto o sea vamos a decir simplemente que el área del cuadrado 3 es el producto del lado por lado o sea 10 por 10 que es 10 a la 2 o sea que es 100 hasta ahí no hay nada raro ¿cierto? pero resulta que Pitágoras que era tan curioso empezó a pensar eh mira a ver que acabamos de encontrar aquí que esta área vale 100 ¿cierto? esta área vale 100 100 unidades cuadradas 100 centímetros cuadrados 100 metros cuadrados 100 lo que sea que esta área vale 64 y que esta área vale 36 y él encontró B bueno el área del cuadrado grande el área del cuadrado grande es 100 el área del cuadrado chiquito es 64 y el área del cuadrado más chiquito es 36 y él cepilló algo muy simpático que simplemente la suma de las dos áreas de los cuadrados pequeños es exactamente igual al área del cuadrado grande y esto pasa en cualquier triángulo rectángulo siempre 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 el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas del cuadrado de los cuadrados construidos sobre los catetos esto chicos es lo que se conoce con el nombre del teorema de Pitágoras teorema de Pitágoras siempre 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 repito la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo son iguales al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa ahora realmente ese es el teorema de Pitágoras pero realmente lo que uno usa no es el teorema sino un corolario un corolario que es muy importante recuerden que de donde vino este 100 chicos de donde vino este 100 este 100 de donde lo saqué yo de calcular que el área del cuadrado 3 y de donde vino ese 100 a profe de multiplicar 10 por 10 o sea 10 a la 2 de donde vino este 64 chicos a profe de multiplicar la longitud de los lados de este cuadrado o sea de multiplicar 8 por 8 o sea 8 a la 2 y de donde vino el 36 profe pues de multiplicar los lados de este cuadrado pequeñito o sea de 6 por 6 que es 6 a la 2 pero resulta muchachos que ya les dije que es el 10 en el triángulo que viene siendo el 10 en el triángulo en este triángulo rectángulo que viene siendo la hipotenusa la hipotenusa en otras palabras la hipotenusa a la 2 y que viene siendo este 8 muchachos en el triángulo en el cuadrado azulito que viene siendo el cateto el cateto el triángulo exacto el cateto a la 2 y esta también es otro cateto de tal forma que yo ya puedo decir simplemente que la hipotenusa a la 2 es igual al cateto a la 2 más el otro cateto a la 2 y que estoy diciendo aquí exactamente lo mismo que dije arriba que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa o sea la hipotenusa a la 2 es igual a la suma a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de tal forma chicos que realmente lo que nosotros vamos a utilizar siempre es esto que realmente se conoce como el corolario del teorema de Pitágoras porque lamentablemente no sé si en todas pero en la mayoría de los colegios a nosotros nos dijeron que este que estoy señalando aquí con amarillo era el teorema no señor el teorema es el que acabo de decir este es un corolario ¿quién es capaz de decirme cuál es el teorema de Pitágoras? ¿quién sería capaz de arriesgarse a decirme cuál es el teorema de Pitágoras? chicos a ver y se ganan una buena nota ¿quién quiere? John Pérez usted ¿cuál es el teorema de Pitágoras? no profe me corcha pero si lo acabamos de ver John a ver Bofe que la hipotenusa es la suma de todos los globos cuadrados no ni riesgos Edier diga no pues a ver si lo acabamos de decir que la suma de la suma de los catetos es el área pues de la hipotenusa no no señor mire la gráfica que le estoy mostrando ahí mire la gráfica eso es ese dibujo que le estoy mostrando el área del teorema ¿qué es esto verde que pintamos aquí? ¿qué es lo verde? profesor ya la suma de los catetos es el resultado no señora bueno yo creo que la hipotenusa es lo mismo que la suma de las áreas de los cuadrados por ahí va la cosa por ahí va la cosa de los otros dos lados la hipotenusa es la suma de los dos de las dos áreas de los dos catetos no 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 ojo pues el área es que les digo el teorema la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos de un triángulo rectángulo son iguales al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa ese es el teorema de Pitágoras se los repito el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo equivale a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos ese es el teorema profe ¿y cuál es el corolario? ah el corolario es que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la hipotenusa vean o sea la hipotenusa a la dos es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en otras palabras hipotenusa a la dos es igual a cateto a la dos más el otro cateto a la dos ese es el corolario ¿cuál es el teorema? profe que el área del cuadrado que construí sobre la hipotenusa equivale a la suma de las áreas de los cuadrados que construí sobre los catetos ese es el teorema ahora sí vámonos para acá y miramos un poquito qué es lo que nos dice esta figurita miren la animación miren ahí está el triángulo sí lo que está aquí mostrando y observen que realmente las áreas de los dos cuadraditos rojos equivalen en tamaño en superficie al área del cuadradito azul obsérvenlo obsérvenlo pues esas son n.000 demostraciones que tiene el teorema de Pitágoras que yo creo que ustedes han jugado mucho con el famosísimo tangram miren todas las demostraciones de tipo gráfico que equivalen y que me permiten descubrir que el área del cuadrado azul es la misma que la de los dos pequeñitos listo ahora sí muchachos entendimos el teorema de Pitágoras o todavía nos quedan dudas miren todo el montón de formas que yo puedo establecer para demostrar que el área azulita es igual a la suma de las áreas rojitas volvamos a ponerlo miren el triangulito construyo los cuadrados los rojitos son los los catetos el azul es sobre la hipotenusa y miren que esos dos cuadrados sumados me van a dar el área azul exactica 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 miren aquí como nos demuestran vean ese es el cuadrado grande y los cuadrados chiquitos me dan exactamente vean miren ok muy bien ahora eso para que sirve para que me sirve a mi digamos ese ese espera me lo digo que me sigo volviendo ese teorema de Pitágoras creo que es uno de los teoremas más importantes que hay porque con ese teorema se pueden resolver ciertos problemas que son muy muy usados en la navegación sobre todo en la navegación marítima y navegación aérea siempre siempre se va a poder utilizar digamos el teorema de Pitágoras listo ahí esperen muchachos que esto se quedó pegado aquí esperen un segundito que no sé por qué toca finalizar tarea bueno y vamos a abrir nuevamente el archivo me está pasando eso frecuentemente yo creo que es por cuando abro un archivo de office desde desde qué desde la la Teams o Meet siempre me pasa esto pero bueno miren este video que tan chévere aquí miren la es con agua miren que esperen ahí les muestro miren los dos rectángulos el área de los dos cuadrados pequeños se abierte en el cuadrado grande y equivale exactamente igualito esa es otra demostración del teorema de Pitágoras listo bueno esta es otra esta es la que acabamos de hacer nosotros miren el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa en este caso es toda esta área toda esta equivale a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos listo que fue la que acabamos pues de hacer nosotros ojo pues muchachos miren que aquí les resumen en cualquier triángulo rectángulo se cumple que el área del cuadrado que construimos sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos esto fue lo que acabamos de hacer ahora este es el corolario miren el cuadrado de la hipotenusa que en este caso pues la hipotenusa les dio por llamarla C no hay ningún problema pero entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos o si yo necesito descalcular un cateto pues entonces simplemente despejo ¿cierto? si yo tengo el valor de la hipotenusa y de uno de los catetos en este caso supóngase que sea este B y necesito ya el valor de la hipotenusa pues simplemente despejando entonces el valor del cuadrado de un cateto es igual al valor de la hipotenusa a la 2 menos el valor del otro cateto a la 2 listo es lo que de pronto vamos a mirar nosotros hagamos un ejercicio bien sencillito para que pasemos ya a algunas aplicaciones me van a disculpar lo de digamos lo de las figuritas porque me va a quedar super eso pero bueno supongamos que de nuevo tenemos aquí un triángulo rectángulo cualquiera que sea listo o sea digamos que fue este digamos que fue fue este vamos a suponer que esto es un triángulo rectángulo listo siempre muchachos les aclaro algo siempre que nos den un triángulo para poder asegurar que es un triángulo rectángulo nos tienen que decir en donde es rectángulo listo muy bien entonces primera pregunta primer ejercicio supóngase que en efecto nos dicen que este triángulo es rectángulo aquí y nos dicen que este ángulo vale 30 grados pregunta ¿cuánto me vale este ángulo de aquí? hay que calcular calcular el valor de x ¿quién me dice cómo podemos hacer eso? ¿cómo podemos calcular el valor de x ahí compañeros? ¿ah? prueba restándole el sumamos las áreas de ambos ¿cómo? ¿qué necesito yo para calcular este valor de aquí de este ángulo de este este angulito ¿qué necesito para calcularlo? pues la medida de todos los ángulos es de 180 restándole a 180-30 exactamente y ya tenemos dos ¿cierto? ¿cuáles son los dos que tenemos? este y bueno y llamemos a este triángulo el triángulo A llamemos a este triángulo el triángulo ABC este es el triángulo ABC ¿listo? ahora llamemos entonces el ángulo en A ¿cuánto me vale el ángulo en A? ¿cuánto es la medida del ángulo en A? 90 90 grados ¿por qué? porque ya me dijeron que era un ángulo un triángulo rectángulo ahora ¿cuál es la medida del ángulo en B? ¿cuánto vale el ángulo en B? 150 en B en B 30 30 grados ¿y cuánto vale la medida del ángulo en X? o en C dígamoslo en este caso ¿cuánto vale la medida del ángulo en X? no sé 150 es lo que me están preguntando la medida del ángulo en C eso no sé ahora lo que sí sé es que según lo que vimos ahorita siempre la medida del ángulo en A más la medida del ángulo en B más la medida del ángulo en C ¿cuánto da? 180 grados eso lo dijimos ahorita ¿cierto? muy bien entonces aquí ¿cuánto es la medida del ángulo en A? pero que vale 90 grados ¿cuánto es la medida del ángulo en B? pero que vale 30 grados más ¿cuánto es la medida del ángulo en C? no sé es lo que necesitamos averiguar y eso tiene que ser 180 grados ¿cuánto es 90 más 30? pero que 120 grados más la medida del ángulo en C es 180 luego la medida del ángulo en C despejando ¿cierto? paso esta restar es 180 grados menos 120 grados o sea que ¿cuánto me dio la medida del ángulo en C? 60 perdón ¿me dio? 60 60 grados o sea que necesariamente el ángulo en C tendrá que medir 60 grados ¿listo? muy bien ahora vamos a suponer otro caso aquí mismo vamos a suponer que la hipotenusa de este triángulo rectángulo me dio ¿cuánto me puede valer? este sería 5 y este ladito que es más chiquito vale 3 entonces me dicen ¿cuánto es el valor del otro lado? entonces ahí sí recordemos ¿qué nos dice el corolario del teorema de Pitágoras? corolario del teorema de Pitágoras ¿qué nos dice? que en cualquier triángulo rectángulo exactamente en cualquier triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos pregunto en este ejercicio ¿qué me están preguntando? ¿por la hipotenusa o por un cateto? por un cateto por un cateto entonces ¿cómo es que se despeja simplemente este cateto que yo lo conozco lo paso a restar? o sea que cateto a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2 menos el valor del cateto a la 2 yo únicamente tendré dos opciones o tendré que utilizar esta o tendré que utilizar esta en este caso obviamente vamos a utilizar esta ¿por qué? porque yo ya conozco cuál es el valor de la hipotenusa y cuál es el valor de uno de los catetos y me preguntan por el valor del otro cateto ¿listo? entonces vámonos para acá y simplemente resolvemos ayúdenme ¿cómo nos resolveríamos ahí chicos? ¿cuál es el valor del cateto que yo conozco? ¿cuál es el valor de la hipotenusa? ¿cuál es el valor de la hipotenusa? pero dejémoslo así 5 a la 2 5 a la 2 menos el otro cateto 3 a la 2 ¿cierto? ah esto es igual a qué a cateto a la 2 no se me puede olvidar es aquí abajo de nuevo cateto a la 2 a la 2 es igual ¿cuánto es 5 a la 2? 25 25 ¿y cuánto es 3 a la 2? 9 ¿cierto? entonces cateto a la 2 es igual ¿cuánto es 25 menos 9? 16 16 16 y entonces ¿cuánto me vale el cateto? ¿cuánto me vale? 16 16 ¿seguro? ¿por qué 16? no sólo lo hice muy de pregunta 8 si el cateto a la 2 si el cateto a la 2 me vale 16 ¿cómo encuentro el cateto? muy fácil ¿cierto? recuerdan por allá que entonces me toca sacar raíz cuadrada a cada lado de la ecuación aquí y aquí de tal forma que esta raíz de tal forma que esta raíz se me cancele con el exponente de la c y yo le puedo sacar entonces la raíz cuadrada a 16 en otras palabras estaría diciendo que esto es igual cateto entonces igual a la raíz cuadrada de 16 ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 16? 8 8 por 8 me da 16 ay no ay prueba es cierto 4 4 4 eso sí entonces ay por Dios en esta instancia el cateto tuvo que valer o tiene que valer 4 listo ahora no siempre pues los valores van a ser exactos habrá meses que nos quedan valores digamos expresados en términos de radicales porque no necesariamente tiene que ser exactos aquí yo pues elegí intencionalmente un ejercicio que fuera exacto hasta ahí vamos bien compañeritos es fácil ¿cierto? hagamos otro ejercicio y ustedes me ayudan antes de pasar a las aplicaciones ¿vale? vamos a ver aquí y de nuevo pues pintemos ahora no siempre lo tienen que pintar el triangulito así hay veces que me lo pintan distinto vea como lo voy a pintar aquí ay Dios mío listo ahora me dicen que este triángulo es rectángulo aquí listo es rectángulo aquí muy bien y este es el triángulo no sé vamos a llamarlo el triángulo PQR este es el triángulo PQR y nos dicen que aquí este triángulo mide 20 grados este ángulo que aquí simplemente este lado mide no sé 7 y que este lado mide 5 entonces nos piden encontrar primero que todo el valor de este lado y segundo el valor de este ángulo ¿quién me lo hace? ¿quién me ayuda? ¿qué encontramos primero? ¿qué quieren encontrar primero? el valor de Y ¿cuánto vale Y? el valor la medida de Y como ángulo ¿cuánto valdría? ¿ah? ¿quién me lo dice? ¿de una? sin hacer tanta cuenta ¿cuánto vale este ángulo de aquí arriba? ¿cuánto vale el ángulo de Q? ¿cuánto vale la medida del ángulo en Q? vale 90 ¿cierto? ¿por qué vale 90 porque es que me dijeron que era rectángulo ahí vale 90 grados listo ahora ¿cuánto vale el ángulo en P? ¿cuánto vale la medida del ángulo en P? A propio vale 20 grados entonces ¿cuánto vale la medida del ángulo en Y? ¿ah? 70 ¿y cómo lo hiciste? 9 más 2 y ya para llegar a 180 ah exactamente o sea lo que hicimos voy a 180 que ya sabemos que siempre la suma de los ángulos internos de cualquier ángulo de 180 le vamos a restar 90 más 20 o sea 110 y es grados ¿y cuánto es 180 menos 110 grados? pues 70 grados ya tenemos la primera parte del problema ahora ¿cómo hacemos para calcular X? ¿qué viene siendo X en ese triángulo rectángulo? hipotenusa eso muy bien ¿y por qué sabemos que es la hipotenusa? ¿por qué sabemos que es la hipotenusa? porque es la más larga de los otros dos sí eso es cierto pero también tengamos en cuenta que simplemente porque es el que está al frente del ángulo de 90 grados ¿cierto? porque hay veces que no es tan fácil identificar que es que es el más largo aquí de pronto todavía sí es sencillo pero bueno igual estaría bien entonces ahora sí encontremos ese valor ¿quién me ayuda? ¿cuál de las dos expresiones usamos? hipotenusa al cuadrado es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2 o cateto a la 2 es igual a hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2 ¿cuál de las dos usamos? hipotenusa es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2 claro porque lo que necesito hallar es la hipotenusa ¿listo? y siempre que yo necesite hallar la hipotenusa pues voy a usar en este caso esta expresión entonces calculemos simplemente sería muy sencillo entonces hipotenusa a la 2 es igual ¿cuánto vale el primer cateto? 7 7 a la 2 más ¿cuánto vale el otro cateto? vale 5 a la 2 entonces esto sería igual hipotenusa a la 2 es igual ¿cuánto es 7 a la 2? 7 por 7 49 más 5 a la 2 25 ¿y cuánto es 49 más 25? sería 69 74 ¿cierto? 74 es hipotenusa es hipotenusa a la 2 es igual a 74 ¿estamos bien? ahora ¿ya es el valor de la hipotenusa? no o sea para que yo les dije ahorita tenemos que sacar raíz aquí y raíz aquí entonces ¿qué nos va quedando? nos queda simplemente que este valor es igual cancelo raíz con el cuadrado de la h ya me quedé que la hipotenusa es igual a la raíz de 74 listo ahora ¿qué es lo que pasa con el 74? que no tiene raíz cuadrada exacta no hay ningún número que elevado a la 2 o que multiplicado por sí mismo no es 74 entonces tenemos que proceder a descomponer 74 tiene mitad ¿cierto? ¿cuánto es la mitad de 74? ¿cuánto es la mitad? 37 37 37 es un número primo ¿cierto? o sea que no hicimos nada simplemente entonces en este caso el 74 no se puede descomponer entonces hay dos opciones o la dejamos simplemente que h es igual a la raíz de 74 lo cual no está mal simplemente decir que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 74 o si usted necesita algo diferente pues simplemente lo llevas a a la calculadora y le encuentras pues un valor decimal aproximado ¿listo? pero pues no no entremos pues a ese nivel de detalle bueno ahora sí muchachos miren por ejemplo esta este problemita miren este problemita muchachos vean se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre ¿cuánto debe medir el cable? pues observen aquí en los problemas a ustedes no necesariamente les van a dar las figuras ustedes tendrán que llegar a ellas por eso es bien interesante hacer el ejercicio de interpretar yo quiero colocar un cable desde la cima de una torre vean la torre aquí está aquí está la torre esta es la torre desde la parte más alta de la torre ¿a dónde quiero poner ese cable? desde allá hasta un punto situado a 50 metros de la base o sea la base de la torre es esta de aquí la voy a pintar como con un color por aquí amarillito aquí está la base de la torre entonces ¿qué me están diciendo a mí? que simplemente yo quiero colocar ese cable a 50 metros o sea a 50 metros vean todo esto vale 50 metros y el cable pues lo voy a fijar desde aquí hasta esta parte de aquí listo hasta aquí donde está en el piso muy bien ahora la altura de la torre es de 25 metros ustedes me dicen que cuánto debe medir este cable cuánto debe medir ¿cómo lo harían ustedes? hipotenusa ah bueno entonces espérate que ya te metiste con algo interesante claro muy bien se trata de identificar que la figura que se te forma en ese ejercicio es un triángulo rectángulo mira en efecto eso es un triángulo rectángulo se te forma un triangulito ahí rectangulito muy bien es decir que ya podemos decir que simplemente la longitud del cable viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y la altura de la torre viene siendo un cateto cateto y la longitud que hay desde la base de la torre al punto donde voy a amarrar el cable es el otro cateto de tal forma pues que no sería muy extraño pensar en que yo simplemente voy a calcular la longitud de la hipotenusa con la fórmula que ya conocemos que es el corolario del teorema de Pitágoras que la hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más el otro cateto a la 2 entonces simplemente ¿cuánto es la suma de esto? simplemente el primer cateto vale 50 50 a la 2 más el otro cateto que vale 25 a la 2 y eso ¿cuánto es chicos? ¿cuánto sería 50 a la 2? 2.500 50 a la 2 ¿cuánto es? 50 por 50 o sea en efecto 2.500 muy bien 2.500 más 25 a la 2 ¿y cuánto sería de 25 a la 2? 25 625 625 muy bien 625 luego me toca hacer la suma ¿cuánto es? entonces hipotenusa a la 2 es igual 2.500 más 625 625 serían ¿cuánto? 3.125 ¿estamos bien? 3.125 ¿estamos hasta ahí bien o no? chicos sí señor 2.500 más 625 son 3.125 ahora de nuevo ¿qué me toca hacer? sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad es decir voy a sacar raíz cuadrada aquí y voy a sacar raíz cuadrada aquí de forma que esta raíz se me cancela con el 2 y entonces me queda simplemente que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 3.125 si queremos entonces vamos a ver si ese número tiene raíz cuadrada perfecta listo vamos a hablar simplemente cuánto es la raíz cuadrada no tiene raíz cuadrada perfecta entonces nos toca descomponerla porque pues digamos que no no es conveniente dar el valor en términos de decimales yo les he insistido mucho que traten de no de no dar esos valores en términos de decimales sino siempre en matemática exacta entonces vamos a a poner aquí de pronto el 3.125 y vamos a descomponerlo ¿qué tiene el 3.125? no es par ¿cierto? tiene quinta exacto ¿y cuánto es la quinta de 3.125? 625 eso entonces la quinta de 3.125 es 625 vuelve a tener quinta ¿cierto? ¿cuánto es la quinta de 625? 125 125 perfecto entonces quinta de 625 125 ¿y cuánto es la quinta de 125? 5 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 1 1 1 5 5 5 A la 1, a las 2, a las 3, a la 4 y a las 5. Pero como aquí estoy sacando una raíz cuadrada, que es con un índice par, pues expresémoslo simplemente para yo poder extraer la raíz. O sea, que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, ¿de quién? De 5 a la 4 por 5 a la 1. ¿No? 5 a la 4 por 5 a la 1. ¿Listo? De tal forma que yo pueda decir que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5 a la 4 por la raíz cuadrada de 5 a la 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 5 a la 4? Ah, probé, muy sencillo. Yo cancelo este 2 y la mitad de 4 son 2, o sea que sería 5 a la 2. Y 5 a la 2 es 25. 25. Y la raíz cuadrada de 5 no tiene, entonces lo dejamos así, raíz cuadrada de 5. O sea que la hipotenusa, en este caso, simplemente nos quedó en matemática exacta, 25 raíz cuadrada de 5. Listo, esta sería la respuesta. Muy bien. ¿Pácil, sí o no? De pronto aquí, el procedimiento pues de calcular manualmente la raíz cuadrada de 3125, pues ya ustedes le pegan una repasa ahí. Vamos a ver aquí este ejercicio. Ah, bueno, este es el mismo ejercicio. Vamos a hacer este. Este de aquí. Miren, hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga un área de 30 metros al cuadrado y que uno de esos catetos mieda 5 metros para que se pueda colocar en el mástil. Entonces aquí usted que me dirá, a ver, profe, ¿cómo así? ¿Qué es ese enredo tan horrible? Entonces miren el barquito aquí. Aquí tenemos simplemente el barquito. Y nos están preguntando que, bueno, que queremos colocar una vela en forma de triángulo rectángulo. Esta blanquita que voy a rayar aquí con color rojito. Esta es la vela. Lo único que me dicen es uno de los lados, este ladito, que debe cazar esa vela en el mástil que mide 5 metros. El mástil es donde va ubicada la vela. Pero no me dicen ni cuánto vale la hipotenusa ni cuánto vale el otro cateto. Y usted me dice, profe, pero entonces, ¿cómo hago yo para obtener a partir de Pitágoras si usted me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Y yo lamentablemente aquí no tengo sino el valor de uno de los catetos. No tengo el otro. Entonces por el momento yo, digámoslo así, no puedo utilizar Pitágoras. Lo que pasa es que observen que a mí me están diciendo que el área de ese triángulo, de esa vela, es de 30 metros cuadrados. Y ustedes recuerdan cómo se calcula el área de un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Se acuerdan de la formulita? El producto de la base por la altura sobre 2. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué tengo yo de esta formulita? Base por altura sobre 2. ¿Qué tengo yo de esta formulita? Probe, tenemos el área. Nos la dieron, vean aquí, 30 metros. Probe, tenemos la altura. Nos la dieron, 5 metros. O sea, ¿qué puedo encontrar? La base, o sea, puedo encontrar primero cuánto me vale este cateto. Ah, listo. Entonces simplemente, esto es muy sencillo. Vamos a despejar esta base. Entonces, este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, o sea, el doble del área es igual a la base por la altura. Pero yo la altura la tengo, lo que necesito encontrar en la base. Y la altura está multiplicando a la base. Pasemosla a dividir, luego, el doble de la altura sobre, perdón, el doble del área, disculpen, el del área, sobre la altura es igual a la base. Es lo que yo quiero encontrar. Repito, la base es esta, esta es la base y esta es la base. Entonces, encontremos la base primero. Encontremos la base porque ya tenemos todos los datos. que sería el doble del área, doble del área, ¿cuánto es el área? 30 metros cuadrados, el doble de 30 metros cuadrados dividido la altura, y la altura es cuánto, lo que mide el mástil, 5 metros, es igual a la base. ¿Cuánto es el doble de 30? A, profe, 60 metros cuadrados dividido el mástil que mide 5 metros, entonces procedo a cancelar, cancelo estos metros con estos metros y hago la división. ¿Cuánto es 60 dividido 5? ¿Quién me dice? Chicos, ¿cuánto es 60 dividido 5? Muy bien, 12. ¿12 qué? 12 metros. Quiere decir entonces que ya tengo el valor de la base. Esta base vale 12 metros. ¿Qué me falta por encontrar? ¿Qué me faltaría por encontrar? El valor de la hipotenusa. Pero ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, simplemente, voy a ponerlo por aquí, la hipotenusa a la 2 es igual. ¿Cuánto me vale el primer cateto? Esta base, 12 metros a la 2. 12 metros a la 2 más el valor del otro cateto que son 5 metros a la 2. ¿Listo? Voy a insertar otra nueva diapositiva. Bien. Y me voy a traer este ejercicio para acá. Lo tengo aquí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, estoy tratando de calcular aquí estoy. Sería la hipotenusa a la 2 es igual. ¿Cuánto es 12 a la 2? 144 metros cuadrados más ¿cuánto es 5 a la 2? 25 metros cuadrados. Luego, la hipotenusa al cuadrado es igual. 144 más 25 son 169 metros cuadrados. sacamos raíz, ¿cierto? Raíz aquí, raíz aquí, y nos queda entonces que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 169 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 169? ¿Tiene raíz cuadrada? Claro que sí. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 169? Muy bien, profe, 13. Y el metros cuadrados también tiene raíz. Luego, en este caso, entonces, ¿cuáles son las dimensiones de esa vela? De alto tendrá 5, de base tendrá 12, y en este lado, que viene siendo la hipotenusa, van a ser simplemente 13 metros. Aquí, 13 metros. ¿Listo? ¿Entendemos el ejercicio, chicos? Niños. Sí, profe, sí. ¿Seguro? ¿Yo les puedo poner un examen ya mismo? No, tampoco, no es agere, bueno, a ver, ¿quién quiere? El primero que me entregue el resultado es que le coloco una nota adicional en el examen. Le subo el examen, le regalo ahí un 20% del examen. ¿Ah? Lo mismo que teníamos ahorita, ¿no? ¿Quién es capaz de hacerlo? hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo, si se quiere que tenga un área de 30 metros al cuadrado y que uno de sus catetos mide 5 metros para que se pueda colocar en el más. exactamente igual. Lo único que hicimos fue cambiarle el valor del área. Bueno, hagamos otro pues entonces. vamos a suponer este ejemplo aquí, muchachos, vamos a ver si me queda medianamente. Vamos a suponer que este es el piso y resulta que usted está que usted está por aquí. Usted está por aquí. Listo. Usted está elevando una cometa. Está elevando una cometa de tal forma que pues por aquí tiene usted la pita de la cometa. Esta es la pita de su cometa. Por aquí está por aquí está su cometa. Muy bien. Este es su cometico. Resulta, muchachos, que usted por alguna razón cuando usted le fue soltando la pita de su cometa usted logró medir el total de la pita y supóngase que a usted le dio 20 metros de pita. Listo. 20 metros de pita. Vamos a suponer que esto usted lo está haciendo a mediodía y el sol está por aquí arriba. De tal forma que como estamos en mediodía la sombra de su cometa le va a quedar por aquí perpendicular al piso. Aquí está la sombra de su cometa. Listo. Y alguien a usted le ayudó y le midió la distancia que hay entre usted y la sombra de la cometa y medimos 16 metros. Lo que queremos hallar es la altura de la cometa. ¿Cómo hacemos para medir la altura de la cometa? ¿A qué altura está la cometa? Eso sí me lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Quién lo quiere hacer? Pongamos el nombre Isabel. Hágalo con susto. Hágalo, hágalo, dígame. Yo escribo lo que usted me diga. Pero espere un momentico que es de compresión, me tilda. Hágalo, pues. Profe, puede colocar las... Profe, ahí decimos cateto a la 2 es igual a 20 pues a hipotenusa a la 2 menos... O sea, ya ya definiste que lo que queremos encontrar que es la altura de la cometa viene siendo de ese triángulo que se nos forma porque de hecho hay que tener claridad que se nos forma un triángulo aquí, ¿cierto? De este triángulo azul que estoy pintando es un triángulo imaginario pues ahí. Entonces lo que queremos encontrar es el cateto. Perfecto. Es el cateto que equivale a la altura de la cometa. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya sabemos que... Escucho. Cateto a la 2 es igual a hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. Bien. Entonces cateto a la 2 es igual a 20 a la 2. 20 metros a la 2. Menos 16 metros a la 2. Bien. Sigue. Cateto a la 2 es igual a 20 metros cuadrados. Porque recuerde que este 2 afecta al 20 y también al metros. ¿Listo? Listo. 400 metros cuadrados. Aquí esto me quedó mal. Ya voy a corregir. Listo. Sigue. Menos 256 metros cuadrados. Menos 256 metros cuadrados de donde cateto a la 2 es igual a... Entonces cateto a la 2 es igual a 400 a 144 metros cuadrados. ¿O ahí ya me salte espacios? No, está bien. 400 menos 256 da 144. Entonces ahí ya le sacamos raíz tanto al cateto como al 144. ¿Sí? ¿Y cuánto es la raíz de 144? ¿Quién lo ponemos, ¿cierto? Ponemos raíz aquí, aunque pues eso no es necesario ponerlo, ¿cierto? Ya uno sabe que lo que está haciendo es sacando raíz cuadrada de tal forma que el cateto me quedó ¿cuánto? 12. ¿12 qué? 12 metros. 12 metros. Muy bien. ¡Excelente! Esa es la altura de la cometa en esas condiciones en las que estamos ahí. Muy bien, muy bien, te felicito. Ahorita me das tu nombre para... ¿Estás conmigo o con Guillén? Con usted, bro, B. Listo, maravilloso, mejor. Para poderte poner la nota más fácil. Bueno, ya para terminar les voy a explicar algo, muchachos. Resulta que hay muchos problemas en los que van a hablar de unos ángulos que son los ángulos de elevación y ángulos de depresión. Listo. ¿Qué son los ángulos de depresión? A ver, imaginémonos que, vamos a ver si me puedo hacer el dibujo aquí, que aquí hay una persona, está la cara de una persona. Listo, aquí está el pelo de la persona, la señora, y aquí están los ojitos de la señora, y aquí está la boquita de la señora. Listo. Resulta que cuando la señora, pues, digamos, esté mirando algo que está por aquí a todo el frente de ella, esto porque no me quiere escribir hoy, que esté mirando algo que esté por aquí a todo el frente de ella, o sea, un objeto cualquiera, cuando esa persona lo esté mirando, pues, básicamente, de sus ojos salen como, no sé, imagínense como si salieran una línea, una línea para poder observar ese objeto que está a todo el frente de ella. Esta línea horizontal se llama, perdón, esa línea imaginaria se llama la línea horizontal. Listo, se llama la línea horizontal. Ahora, resulta que si esa persona quiere mirar algo que está por encima de la línea horizontal, cualquier cosa, llámese, por ejemplo, el sol, está por aquí, ¿qué tiene que hacer esa persona, muchachos? Esa señora tiene que levantar su mirada para poder observar eso que está por encima de la línea horizontal. En este sentido, el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea imaginaria, cuando esa persona levanta la mirada para observar eso que está por encima, esto se llama un ángulo de elevación. Ahora, el caso contrario, vamos a suponer que ya no está mirando el sol, sino que está mirando por aquí algo que está por debajo cuando estamos parados en el balcón de nuestro apartamento y está mirando por allá algo, esa persona tiene que bajar su vista, ¿cierto? Hay que bajarla. Ahora, ese ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea imaginaria de alguien que está mirando para abajo de la línea horizontal se denomina ángulo de depresión. Ángulo de depresión. Esto es bastante usado en algunos problemas que les van a aparecer en los ejercicios que les pregunten o les digan precisamente el ángulo de elevación o el ángulo de depresión. Que quede claro, ángulo de elevación es cuando yo miro por encima de la línea horizontal y ángulo de depresión es cuando yo miro por debajo de la línea horizontal. En esa orden de vida nos pueden preguntar o poner en un contexto si bueno, el ángulo de elevación de una persona que observa la parte más alta de un edificio es de 30 grados. Hagamos ese ejemplo. Aquí está el piso. Listo. Resulta que por aquí está usted. Muy bien. Y aquí hay un edificio. Listo. Resulta que usted está mirando la parte más alta del edificio. Muy bien. Y nos dicen, suponiendo que usted estuviera pegadito en el piso, y nos dicen que simplemente el ángulo de elevación es de 60 grados. Que usted está situado a... No sé. 90 metros de la base del edificio. ¿Cuál es la altura del edificio? Listo. Ahí miren. Nos dieron el ángulo de elevación. Nos dieron la distancia a la cual usted está del pie del edificio. Este sería el pie del edificio. Nos piden calcular la altura del edificio. Entonces, de entrada, ¿qué necesitamos hacer ahí, muchachos? Resulta que ahí ya no podemos utilizar pitágoras. ¿Por qué no podemos utilizar pitágoras? ¿Quién me dice por qué no se puede utilizar pitágoras? No tenemos hipotenusa. Porque no tenemos la hipotenusa. Entonces, muchachos, ahí surgen unas nuevas herramientas que a nosotros nos van a permitir resolver este y otro tipo de problemas. Y son unas relaciones muy interesantes que hay al interior de cualquier triángulo rectángulo. Listo. Entre los ángulos internos de cualquier triángulo rectángulo. Vamos a suponer esto, muchachos. Voy a pintar aquí de nuevo este triángulo rectángulo. ¿Vale? Muy bien. Este es un triángulo rectángulo. Voy a decir simplemente que este ángulo de aquí es un ángulo cualquiera que vamos a llamar el ángulo alfa. Y este de aquí es otro ángulo cualquiera que digamos que es el ángulo beta. Por lo general los ángulos se acostumbran denotarlos con letras griegas. Este es el triángulo A, B, y C. Listo. Resulta que van a surgir unas relaciones muy interesantes para cada uno de los ángulos. Por ejemplo, vamos a hablar del ángulo alfa que lo voy a pintar con amarillito. Resulta que para alfa el cateto que está al frente se va a llamar cateto opuesto. Y para beta el cateto que está al frente se llama también opuesto. Pero bueno, perdón, estoy con alfa primero, discúlpenme. Para alfa el cateto que está al frente se llama cateto opuesto. Y el cateto que está al ladito se llama cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente, alfa. Y esta, ya sabemos que no hay posibilidad de pierde, se llama la hipotenusa. Resulta, muchachos, que hay unas relaciones y ustedes saben que las relaciones son divisiones, ¿cierto? Unas relaciones que se denominan relaciones trigonométricas. Relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas relaciones que solo, ah, pues, solo existen parángulos? ¿Cuáles son esas relaciones? La primera y más importante se llama la relación seno de un ángulo, en este caso de alfa. La segunda se llama coseno de alfa. La tercera se llama tangente de alfa. La cuarta se llama cotangente de alfa. La quinta se llama secante de alfa y la séptima se llama cosecante de alfa. Pero yo puedo simplemente para referirme al seno de alfa, yo puedo poner seno de alfa. Para referirme al coseno puedo poner coseno de alfa. Para referirme a la tangente puedo poner tan de alfa. Para referirme a la cotangente puedo poner cot de alfa. Para referirme a la secante puedo poner sec de alfa. Y para referirme a la cosecante puedo poner sss de alfa. Todas son cocientes. ¿Entre qué? Entre los catetos. El opuesto, el adyacente y la hipotenusa. O sea que son como divisiones. Esto digamos que es maluco aprendérselo de memoria pero uno simplemente se aprende una mnemotecnia. Todos nos acordamos de la gaseosa con la cola. empecemos con los numeradores. Co K O K H H y nos devolvemos. O K O K H H ¿Qué quiere decir a esos chicos? Que si yo quiero calcular el seno de un ángulo de cualquier ángulo dentro de un triángulo rectángulo simplemente divido lo que valga el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si quiero calcular el coseno es decir el cos de un ángulo divido lo que le valga el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y si quiero calcular la tangente simplemente divido lo que valga el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para fortuna de ustedes estas tres son complementarias pero no las vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque con estas tres nos basta. Porque con estas tres estoy relacionando el opuesto con la hipotenusa el adyacente con la hipotenusa el opuesto con el adyacente. Listo. Entonces ahora sí vengámonos para acá. En el triángulo que yo tengo aquí ¿qué información tengo para 60 grados? ¿O qué estoy relacionando ahí? Miren estoy relacionando por un lado me están preguntando por la altura del edificio que qué viene siendo el cateto opuesto y me están dando la distancia que hay desde el pie del edificio hasta usted que qué viene siendo el adyacente. Entonces mi pregunta es chicos ¿cuál de las relaciones trigonométricas relaciona esas dos cosas? Ángulo cateto opuesto y cateto adyacente. ¿el seno el coseno o la tangente? Para mí sería el coseno pero no estoy seguro. Pero mira que el coseno te relaciona hipotenusa. A ti está relacionando lo que necesito el ángulo con su cateto opuesto y con su cateto adyacente. Ah, entonces vengámonos para acá. Si ya sabemos que simplemente la tangente sabemos que la tangente de un ángulo es el consciente entre su cateto opuesto y su cateto adyacente entonces vengámonos para acá. Ah, listo, provee. Entonces busquemos la tangente de 60 grados que es igual a qué? Al opuesto pero es que el opuesto no lo tenemos es lo que nos preguntan dividido el adyacente ¿y qué es el adyacente? 90 metros. Aquí que despejamos la X esta que está dividiendo la pasa a multiplicar o sea 90 metros por la tangente de 60 grados es igual al X ¿cuánto es la tangente de 60? Busca por el calculador. Eso sí asegúrense que su calculadora como estamos en grados que su calculadora le aparezca una D o una D E G Esto quiere decir que su calculadora está utilizando el sistema de grados ¿listo? Porque si le aparece una R o una R A D quiere decir que está manejando radianes y si le aparece una G o una GRA quiere decir que está manejando gradientes gradientes y a nosotros en este caso únicamente nos sirve esta ¿por qué? porque nuestro ángulo no lo dieron en grados miren entonces hay que ponerlo en grados entonces ¿quién me dice cuál es la tangente de 60? chicos a mí me aparece 1.7 1.7 entonces sería 90 metros por 1.7 ¿y eso cuánto me da? 1.7 2.7 3.7 y eso me da cuánto no es problema eso sí simplemente multiplicamos a 90 1.7 3 y eso me da cuánto 155.7 metros Profe, no es problema que a uno en la calculadora le llegue exacta. ¿Cómo así es que exacta? Pues así sin decimales. Ah, no, sí, habrá momentos en los que te lleguen exactas. No hay problema. Ah, pero espérate, ya te entiendo, ya te entiendo. Tú me estás diciendo, a ver, volvamos a repetir. Este sería tangente de 60 grados, 60 grados. Tangente. No, aquí no te da exacto, te va 1.73. Si te da exacto es porque de pronto estás utilizando una medida distinta. Recuerda que debes utilizar el grado. Listo. Entonces ahí sería 1.73. Entonces ya sabemos que la altura del edificio es de 155.7 metros. ¿Listo? ¿Qué tal muchachos? ¿Hacemos otro o lo dejamos ahí? Creo que otro, porfa. Por dos, yo quiero otro. Bueno, vamos a hacer otro y con dos. A ver, ¿qué hacemos aquí? Ah, volvamos a ver en el de la cometa. Ese es un buen ejemplo. Bueno, pues aquí está el piso. Tatatatata. Y aquí está usted elevando a la cometa. ¿Listo? Usted ya sabe... que le había comprado a la cometa un total de no sé, ¿cuánto le ponemos? 40 metros, no sé, 40 metros, lo había comprado usted de pincar. Listo, 40 metros y usted la sueltó toda, o sea que ya sabe que cuánto mide esta parte de aquí, mide 40 metros. Listo, ahora resulta que con un transportador medimos el ángulo de elevación que usted tiene que hacer para mirar la cometa y ese ángulo de elevación es de 45 grados. La pregunta que nos hacen es ¿cuál es la altura de la cometa? ¿Cuál es la altura de la cometa? Entonces empecemos a ver ¿qué datos nos dan el ángulo? ¿Sí o no? El ángulo. ¿Qué más datos nos dan? La longitud de la pita, vea. Toda esta longitud, no la dan. Si usted le soltó a la cometa. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan por la altura de la cometa. Entonces, obviamente ahí se forma un triángulo. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Vea. Porque la altura siempre es una perpendicular. Se forma un triángulo rectángulo. ¿Qué elementos tengo yo ahí? Tengo ángulo. Tengo hipotenusa. Y tengo cateto qué. ¿Qué viene siendo este cateto que me están preguntando? ¿El adyacente o el opuesto? Opuesto. El opuesto. Muy bien. Este es el cateto opuesto. Entonces, ¿cuál de todas me sirve? ¿El seno, el coseno o la tangente? ¿El seno o la tangente? Y la hipotenusa. Ahora, en este caso, en este caso, nosotros tenemos que el seno, ¿de qué ángulo? De 45 grados. Es igual al opuesto. ¿Cuánto me vale el opuesto? No sé por lo que quiero encontrar. Atento opuesto. Dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 40 metros. Entonces, despejemos. Simplemente 40 metros por el seno de 45 grados. es igual al cateto opuesto. O sea, 40 metros por... ¿Cuánto me dice? ¿Quién me dice cuánto es el seno de 45? Chicos. Profesor, eso da lo mismo, me estoy equivocando. ¿Cuánto? 45.0, pues, me aparece a mí, no sé. Seno de 45, ojo, ¿cómo estás calculando tú? ¿O es la calculadora que la tengo? Sí. ¿En qué sistema lo tienes? ¿Qué te aparece? ¿Una D, una R, o una G? Me aparece D. D, entonces estás en la que necesitas. Ahora, escribe 45, y luego escribes seno. Sí, me aparece lo mismo. No sé por qué. No, están de acuerdo. A mí me aparece 0.70, 41. Eso, Tejémoslo en 0.70, ya, 0.7. ¿Y cuánto es 40 por 0.7? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ah? 28. 28. ¿Listo? O sea que, en este caso, en este caso, simplemente, el cateto opuesto que viene siendo la altura de la cometa, ¿vale? O tiene una altura de 28 metros. ¿Listo? Miren que, en estos casos, yo ya no necesito usar, pues, no puedo usar Pitágoras. ¿Por qué? Porque es que, para usar Pitágoras, necesariamente, me tienen que dar más datos. Sea, o la hipotenusa y un cateto, o sea, por ejemplo, como en el, en el del, la vela del barquito, el área, en fin, cualquier vaina. Pero, en este caso, pues, yo no tengo sino el ángulo y uno de los tres valores. Entonces, necesariamente, tendrán que utilizar, o seno, o coseno, o también. Bueno, muchachos, siempre se nos va, se nos extiende esto un poquito, las 9.45. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Muy complejo, ¿no? ¿Cierto que no? Está bueno esto, profe. Está bueno, eso es verdad, eso es más chévere. Y ya, ¿qué es lo que van a ver con William, muchachos? Es que hay veces que nos piden datos en triángulos que no son triángulos rectángulos. Cuando ya no son triángulos rectángulos, yo ya no puedo utilizar ni Pitágoras ni las relaciones trigonométricas, sino que me tengo que ir a utilizar la ley del seno o la ley del cosano, que son para triángulos o oblicuamos. Pero eso lo van a ver con ellas que es bastante sencillo. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo porque puedan ir a descansar. Un abrazo para todos. Mañana estará el videíto colgado ahí en el aula por si quieren visualizarlo después. Practiquen bastante porque en esta unidad, en esta unidad, chicos, van a tener dos exámenes con múltiples intentos, pero recuerden que el examen final es un solo intento y está habilitado solamente el último día en el que está en el que, digamos, terminamos el curso. Que si no estoy mal, muchachos, este curso estaría finalizando el 8, 8 de mayo o 9, algo así, ¿cierto? Entonces, ese examen final está habilitado solamente ese fin de semana. Si quieren, revisamos, revisemos eso que mejor que quede claro. ¿Qué? 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 Estamos aquí matemáticas, trigonometría, bueno, está, sí, señores, está hasta el lunes 10 este examen muchachos este examen final está habilitado solo 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 ese domingo este domingo 10 9 domingo 9 listo todo el día pero solo ese domingo y obviamente tiene un solo intento ya las otras dos actividades lo que es este examen actividad 1 ley de sedma y actividad 1 ley de coseno esas dos actividades y tienen varios intentos pero el examen final solamente tiene un intento y su compañeritos bueno chicos abrazo para todos se me cuidan nos volvemos a ver dentro de lo que el otro encuentro es el jueves con guillan yo dentro por ahí un ratico a saludarlos y a despedirme de ustedes porque pues ya sería nuestra última oportunidad de contacto muchas gracias por la asistencia gracias por la noche a luego muchas gracias hasta luego hasta luego